Los hijos del rey Carlos de Inglaterra vuelven a sacudir el palacio de Buckingham. El diario británico The Guardian asegura haber tenido acceso a las memorias del príncipe Enrique, duque de sus ex y menor de los vástagos, en las que denuncia haber sido agredido por su hermano Guillermo, sucesor al trono. El 10 de enero es la fecha de publicación del libro que será traducido a 16 idiomas. No es ningún secreto que los dos hermanos han estado enfrentados desde hace tiempo. El periódico informa de una discusión entre ambos en 2019 por Meghan Markle, esposa de Enrique. Está segura que Guillermo llamó a su pareja difícil, grosera, abrasiva y fue crítico con su matrimonio. Él, a su vez, le dijo a su hermano que estaba repitiendo como un loro la narrativa de la prensa. Las cosas fueron a más y el príncipe Enrique afirma que Guillermo le tiró al suelo. Hace tres años, el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle renunciaron a sus privilegios y obligaciones con la familia real. La pareja estuvo en Londres justo el año pasado para el funeral de la difunta reina Isabel II, en el que algunos de los presentes sugirieron tensiones crecientes. The Guardian señala que este ataque es una de las muchas afirmaciones bomba en el muy esperado libro titulado Spare, cuya traducción es repuesto. El palacio de Buckingham todavía no se ha pronunciado sobre la supuesta agresión.